Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Alex Gaming, Bugasti, Tony, César Domínguez, Pavel Hansa, Imri Plazas. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Comencemos. Cracks, la nueva actualización ha llegado y trajo consigo una serie de configuraciones muy novedosas, las cuales resultan de gran importancia conocer para qué sirven cada una de ellas, ya que si desconoces la utilidad de estas nuevas opciones y por error llegas a activar o desactivar alguna de ellas, puede afectar seriamente tu estilo de juego. Para mejorar es importante aprovechar hasta la más mínima ventaja que te ofrecen ciertas configuraciones, por eso es muy imprescindible saber para qué sirven y no modificarlas por error. Veamos cracks, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La primera es, optimización de impactos en la retícula. Esta configuración puede ayudarte a identificar mucho mejor la marca de impacto de balas, aunque también puede ser incómodo para algunos. Al momento de que tus balas impacten al enemigo, se verá una marca más grande. Además la retícula tendrá una animación optimizada. Cuando dispares de cadera, ya sea con escopeta o con otras armas, la retícula se hace grande y al mismo instante vuelve a su tamaño normal. He leído comentarios donde dicen que esta configuración aumenta la dispersión de balas al disparar de cadera, pero déjame decirte que no es así crack, no afecta nada el arma, es simplemente una animación en la retícula. Si sientes que te genera desconfianza, entonces desactívala. Ocultar retícula de forma dinámica. Esta configuración es bastante simple. En mi opinión personal, creo que no afectará nuestra jugabilidad si lo activamos o lo desactivamos, ya que tiene una función muy simple. Y si lo tienes activado, al correr con el arma en las manos, la retícula se oculta. Cuando te deslizas o saltas, la retícula vuelve a aparecer. Así que es opcional, puedes activarla o desactivarla. En mi caso lo activaré. Configuración de HUD En la configuración de los controles, podemos encontrar una nueva opción. Podemos ocultar completamente la visibilidad de los controles. Esto puede ser de mucha ayuda, para visualizar mucho mejor el mapa, ya que hay botones de poca importancia que cubre algo la visión. Ahora ya puedes colocar esos botones en opacidad cero, para ocultarlos completamente. Para ocultarlos completamente, te recomiendo mantenerlos todavía con la opacidad 1%, ya que está presentando un bug. Si los colocas en cero, los botones se buguean, y ya no podrás modificarlas. Tendrás que reiniciar todo. Arsenal de los top globales Ahora hay una nueva opción, que te permite copiar el armamento de los top globales. Esa opción solo lo tenía el modo multijugador, pero en esta actualización ya está disponible en BR. Para copiar el armamento de los top globales, presionas en prueba de armamento. Seleccionas cuál de los top globales quieres copiarle las armas. Presionas en copiar armamento. Y listo, se ha copiado. Así de fácil. Mejora de sonido Algunos me han estado preguntando sobre esta configuración, que si es nuevo. Cracks, esta configuración ya estaba antes. Pero si jugabas en gráficos bajos, no te aparecía esta configuración. Pero ahora modificaron eso. Ya le puedes dar uso jugando en gráficos bajos. Te recomiendo activarlo. Ya que le dan un toque especial a los efectos de sonido del juego. Anteriormente cuando alguno de tus amigos se encontraba ya en un equipo en el lobby. No había opción de invitarlo. Ahora eso ya cambió. Porque aunque esté en equipo, puedes invitarlo. Otro cambio que tal vez notaste. Son los 120 FPS en el lobby. Ahora estando en el lobby el juego se ve más fluido. Esto no mejora nada tu jugabilidad. Pero sinceramente se ve bastante bien un lobby con animaciones muy optimizadas. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Hasta luego. No voy a escuchar el juego, callate. No voy a escuchar ningún juego. Tú también estás muerto. No voy a escuchar el juego. No voy a escuchar el juego. No voy a escuchar el juego. Successfully your teammate will return to the battle Watch out Thanks You 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 You